La obra para nosotros los vecinos va a ser muy beneficiosa porque vamos a contar con un desagüe fluvial acorde se está haciendo con rapidez, con eficacia y disminuyendo los problemas para nosotros los vecinos gracias a los ingenieros y a la gente que está poniendo de su parte para poder finalizar el trabajo lo más rápido posible